¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huit poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinada en mi vida y en mi corazón. Hoy, hermanitos, vamos a compartir un mensaje. Les saludo a todos. Algunos les quiero agradecer porque estuvieron mandándome sus fotografías de la luna de sangre. Muchas gracias por ahí, por Facebook, Instagram. Me pueden buscar en Instagram como José Luis Cristo y Tú, al igual que en Facebook. Y en Twitter también estamos como Cristo y Tú guión bajo. Bueno, gracias por las fotos de la luna de sangre. Ya las vi todas. Están fotos muy interesantes. En algunas me alcanzaban a decir que se veía el rostro de una mujer. Y bueno, no he tenido oportunidad de verlas con detalle, pero las voy a estar analizando. Y si detecto algo, lo vamos a compartir en las redes. Y bueno, sin duda, a partir de esta luna de sangre vienen acontecimientos. Bueno, si nosotros nos ponemos a analizar, hubo un cielo rojo en China y ahora viene esta luna de sangre que fue el 15 de mayo. Se nos anuncia ya con mucha insistencia una enfermedad. En Nuevo León, México, ya hay casos de niños que padecen de esta hepatitis, que ya hay indicios de dónde vienen. Saben que no puedo hablarlo abiertamente. Pero bueno, el piquete diabólico se puso en niños allá en Nuevo León, México. El mensaje que les tengo hoy es del 13 de mayo de 2022. Por ahí tengo pendiente un mensaje de María de Jesús que les voy a estar compartiendo. Y este mensaje dice así, lo recibe Gisela Cardia y es de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Queridos hijos, gracias por estar aquí y por haber respondido a mi llamado en su corazón. Hoy, como entonces, en la aparición de Fátima, sigo pidiendo oración y conversión. Si todo se hubiera hecho como lo pedí, por mí habrían experimentado la paz. Y en cambio, las puertas del infierno se han abierto para vosotros. Mis pequeños, si no os fortalecéis en la fe, caminaréis por el camino de la perdición. Estoy aquí, con el corazón roto, por todo lo que estás permitiendo. Hijos míos, miren a la iglesia. Ella no me quiere reconocer como corredentora. Yo soy la reina del cielo y de la tierra. Ella, que los lleva a mi hijo Jesús, yo soy su madre. Y de todos ustedes, soy madre y acéptenlo con verdad. Hijos, oren por mis hijos ucranianos, que fueron arrojados vivos a dos pozos. Mis hijos, la tierra temblará cada vez con más fuerza, pero no temáis. La tierra temblará cada vez con más fuerza, pero no temáis porque estoy aquí para protegerlos. No hay más tiempo. Sed cada vez más espirituales y mirad las señales del cielo y de la tierra. Ahora los dejo con mi bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las puertas del infierno se han abierto, dice, en alguna ocasión cuando recibí el primer mensaje de María Santísima, que nos decía, Hijo, se han abierto tres sellos. Eso fue en octubre de 2020. Y se han liberado muchos demonios. Lo que adelantó la apertura de los sellos fue el pecado. Como hoy el aborto y los sacrilegios también hacen lo mismo. Nos recuerda la aparición en Fátima y nos pide orar por los hermanos de Ucrania, que han sido arrojados a dos pozos, dice, el de la muerte y el pozo de la guerra. Por eso ya dice que son dos pozos. Espiritualmente hablando, yo les explico por qué dice que dos pozos, el de la muerte y el de la guerra. Dios les bendiga, hermanitos. Ella nos dice que el tiempo se ha acabado nuevamente y como siempre nos pide oración. También nos da la misma promesa hermosa que siempre nos recuerda. Estoy aquí para protegerlos. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Vamos a estar al pendiente de los acontecimientos más importantes. Y bueno, yo les puedo decir que este año, este año dos mil veintidós, es un año clave. Hay información que todavía no les puedo compartir, porque la Virgen no lo permite aún. Pero este año es clave. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Regalen un bendecido, me gusta. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Corazones triunfantes de Jesús y de María. Reynad en mi vida y en mi corazón. Gloria a Dios. Corazones triunfantes de Jesús.